Me alegra que hayas recibido mi lechuza. Tenemos que evitar llamar la atención. Nati, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos aquí? Como prometí, investigué un poco para averiguar qué trama Harlow. Lo seguí hasta cabeza de puerco. Estaba leyendo una carta. Solo pude ver que estaba firmada y llevaba el sello de Victor Rookwood. Y después de que me dijeras que Rookwood y Harlow iban tras de ti, decidí que eras la persona perfecta para unirte a mí y acabar con ellos de una vez por todas. Esa carta es la prueba tangible que necesita la señora Singer. Es la razón por la que seguí a Harlow hasta aquí y por la que te escribí a ti. Necesito tu ayuda para conseguirla. Te ayudaré a buscar la carta, Nati. Me alegro de oírlo. Primero tenemos que entrar en el torreón. Yo voy a la puerta principal. Tú busca otra manera de entrar. No veo guardias, pero será mejor que vayamos con discreción. Al fin y al cabo, Harlow está aquí. Lumos. ¿Para qué servirá eso? Vale, no ha funcionado. Pues quizás algo con un poco más de fuerza. Ha funcionado. Lumos. ¡Levioso! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Lumos! ¡Levioso! ¡Tengo que entrar en la casa del guarda para abrir la puerta a Nati. ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Cortado! ¡Debe de haber otra entrada. ¡Acción! ¡Lumos! ¡Eso puede servir para levantar la puerta! ¡De pulso! ¡Las! Sabía que lo conseguirías. Por aquí. Yo abro la puerta. ¡Lumos! ¡Halo, Komora! ¡Lumos! Esa es la fortaleza principal. Seguro que ahí encontramos a Harlow y la casa. Tendremos que ir con pies de plomo, Juan. Los oigo. ¡Contened a la bestia! ¡Lumos! ¡Hai, Wing! ¿Conoces a ese hipogrifo? Cambio de planes. Yo cojo las pruebas y tú liberas al hipogrifo. ¿Estamos? Esta es la nuestra. ¡Venga! ¡Maldición! Debe de haber algún otro modo de subir al tejado en algún sitio. Uno de esos mindundis me hizo un raspón y le dejé vivir lo suficiente para que lo... Espero que Nati no se meta en líos. Si no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿cómo vamos a atrasar un hipogrifo para derrotar a nuestros enemigos? He presentado un buen enfoque sobre cómo deberíamos proceder. Y el ridículo que se me desahogé en cada voz no... ¡Depulso! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Leviosa! No lo ponen fácil para colarse. ¡Confrindo! Esa curiosidad que tienen las cárceles nunca suele terminar. ¡No tenemos! ¡Qué ganas! ¡Hungle! Eso es todo lo que os enseñan en la escuela. ¡Depulso! Tal vez deberías rendirte. ¡Incendio! Pero tienes una sensación... ¡Confrindo! ¿Qué has hecho? ¡Alojomora! ¡Lumos! Espero que nadie no lo tenga tan complicado. ¡Alojomora! ¡Lumos! ¡Alojomora! ¡Depulso! ¡Gracias! ¡Nos ponen! ¡Gracias! 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 Volverás a casa en una caja de pino ¡Livioso! ¿Bueno, te gustaría que te bajase? ¡Livioso! ¿Buenas vistas? ¡Livioso! ¡Es hora de dar una menciera! ¡Pero qué pobre! ¡Incendio! ¡Se suponía que incendio! ¡Alojomora! ¡Lumos! ¡Oh no! ¡Dick tenía razón! ¡Tenemos que salvaros de estos bárbaros! ¡Dipulso! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Iwing! No pasa nada ¡Eso es! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Alojomora! ¡Deprisa! ¡Que no escapen! ¡Apanas de nombra! ¡Ahí está el expreso de Hogwarts! ¡Ahí está el expreso de Hogwarts! ¡Que termine mucho! ¡Que vista! ¡Que viva la arquitectura! ¡Mondrisa! ¡ notably rock! ¡P ¿Nos podrá ver alguien desde el castillo? ¡Esto es increíble! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¿Verdad? No tenía claro que fuéramos a salir con vida. No había nada de qué preocuparse. Lo tenía todo bajo control. ¿Pudiste encontrar la carta? Se la quité directamente de las manos a Harlow. Aunque no esperaba que nos echara la maldición letal. No lo dejará pasar, así que hay que mantenerse alerta. Desde luego. ¿Qué ponía en la carta? ¿Qué Rookwood quiere un fénix? Aunque no sé bien dónde encontrará uno. Pero también incluía las órdenes de Harlow de inspeccionar el castillo en busca de furtivos. Suficiente para relacionar a Harlow con los crímenes. Tengo que darle la carta a la señora Singer. Podrá hacer algo cuando la vea. Bueno, cuéntame. ¿Dónde conociste a estos hipogrifos? Solo conocía a Highwing. Poppy nos presentó. ¿Poppy Sweeting conoce a un hipogrifo? Como no. A Poppy le aliviará saber que Highwing está a salvo. Pedí ayuda a la persona adecuada. Mi madre estará preocupada. Debo irme. Búscame pronto. Tendré mucho que contarte. Debo irme. Puedo irme. Puedo irme. Puedo irme. ¿Por qué vea. Puedo irme. ¿Por qué? ¿Puede? ¿Por qué? ¿Por qué? y y y